así es mi gente tengo nueva cuenta fuleada así es donde abriré 190 copa 2019 box pero antes de ello vamos a apreciar el evento del día de hoy por jugar media hora ayuda no hay mano ribut por dos días 60 minutos tomita y azucar ribut por dos días arañazo de lobo vampírico por tres días al jugar 90 minutos hay tres de eventos son gratis mediante va subiendo de level de rayita hasta flor si no es así pues déjenmelo saber en la caja de opiniones por acá hay tres eventos son gratis o revisa tu inventario por acá tenemos evento para nuevos usuarios funciona si te creas nueva cuenta y podrás obtener todo lo que ves aquí en pantalla mi hermano ok por acá tenemos el evento de retorno funciona si estás inactivo un mes dos meses o tres meses así es y te regalarán todo lo que ves aquí en pantalla míralo bien detalladamente pausalo si lo quieres apreciar con mayor claridad ok y bueno acá tenemos el evento de asistencia funciona si durante 10 días vas jugando en cada día 15 minutos bueno nos regalan la dhcd 2b sign hay por dos días hoy si juego 15 minutos mi gente bueno una vez dicho esto vamos a por acá w pack tenemos la opción de 3900 1400 mil 1900 y otros 1900 de cash no está activo todavía lo que es el cash alone vip aquí en la tienda vamos a apartado de emisión solo por ingresar nos regalan un item en modo de instrucción vas a jugar dos veces y obtener 20 puntos te regalarán los dos personajes reboot de tercera generación por acá tenemos el evento uno más uno claro que sí esto funciona básicamente si te adquieres cualquier esos items tenemos la monte que es el uno más 40 el uno más 50 de estas tres cajas el uno más a 20 para las cuatro mister y box el uno más 35 para las olympics el uno más 30 para la copa latán el uno más 15 para la copa 2019 box el uno más 7 para la mega box y el uno más uno para las cajas donde tocan items por 30 días estamos claros muy bien ahora lo que haremos será irnos a nuestro queridísimo inventario y saludar a los buenos internautas quienes son miembros del canal de saludos para jorge du en igual se tape alexander álvarez guillermo señor hernández 2 001 tutoriales diversión carlos saúñez josé ángel diestra zarate jorge du jorge du o codicia de cet andrés celestino ronald augite shira destroyer hero leónidas y el buen cazador ademir artiaga ellos son unos cracks y que no digan lo contrario una vez estaba aquí vamos a abrir unas 190 cajas de la copa 2019 box no sé si caberá en la caja de regalos pero vamos a abrirlo en el día de hoy sin animación directamente ahora tío bueno ahí está la animación respectiva sólo para poder entrar en calor ahora sí vamos a quitarle la animación respectiva y proceder a la equipación a no más poder así es en esta caja ustedes saben que toca mucho lo que es el responde en cero así es también el dash me sorprende esta cajita también el tatuaje este oje el rosadito ojo el detalle mi gente también por acá me comenta mi estimado este jorge hito saludos para él que bueno dada las 10 primeras cajas así es te regalan 10.000 de wc en la 20ª caja así es ya yendo para la 21 pues te toca lo que es otros 10.000 más de wolf coin lo que me ha comentado hasta hasta el número 30 así es pues vamos a ver mi gente tal parece que me está tocando adre de cash por aquí cinco días de lo que es el dash l tatuaje 20.000 nada mala bueno y a partir de la 30ª caja pues te va a tocar monedas de wc por 30.000 veces ok nada más eso quiero resaltar además si yo me voy e intento hacer el bus salirme de aquí e irme al servidor todos dos todos tres o todos cuatro me reseteará lo que es esto va reiniciarse no a la décima caja me refiero a que vas a abrir 10 cajas y te va a tocar 10.000 de wc hasta llegar a 30 veces de caja bueno vamos a seguir abriendo no más poder mi gente por acá nos está tocando últimamente cositas muy interesantes tatuaje copa aquí cabe resaltar que toca todas las versiones de copa sea la copa plata bronce y oro así es tal parece que me está tocando dash el respawn time 0 la verdad estoy quedando muy temprano mi gente por eso que estoy un poco con sueño mi gente pero bueno le prometí a mi estimado jorjito que voy a abrir todita las cajas de un porrazo por eso porque he liberado un poquito en la caja de regalos espero poder hacerlo bien de una otra forma por favor mi gente me merezco mi respectivo la y yo sé que tú lo vas a hacer confía en ti mi estimado porfa no es un plus para motivarme a seguir subiendo vídeos así diario temprano continuo o sea los likes es como el consumo mi gente ustedes han dado un like en el anterior vídeo y pues si les agradece de todo corazón ok así haya poco igual mi gente vamos a seguir abriendo a no más poder o así haya más igual tengo que subir el vídeo de evento diario pero como ya les he comentado si ustedes bueno dejan su respectivo me gusta habrá un plus o sea me sentiré mejor así vamos a seguir equipando a no más poder ajá por acá nos tocan muchas cositas interesantes 14 días va tocando buenos ítems la verdad siendo muy sincero ajá tenemos por acá el wolf dash normalito por un varias veces me ha tocado ahorita lo han visto cierto qué raro que no me está tocando otra cosita que no sea eso oye el kit médico es muy pocas veces me toca no por acá tenemos cinco mil bueno increíble me estoy sorprendido 30 mil está que tengo un sueño brutal tío que la verdad ya no aprecio bien todo lo que estoy en las caibas las últimas ya durmiendo metidos pero bueno seguimos aquí activos hemos firmes abriendo cajita esa copa dos mil diecinueve books cuidado que le des a desechar si no hay la canción por el tocó el dash original por acá tenemos y me sigue tocando 30 mil de walkway bueno el anterior fue 30 mil también así que bueno está bien genial chévere por acá tenemos el garrazo de oro antiguo pero la verdad es que no ayuda mucho no sé por qué toca aquí que pensará wolf que vamos a usarlo yo no porque tenemos esta escopeta nada mal tenemos esta cajita uff tenemos muchas cosas interesantes mi gente y hemos abierto casi 90 cajas de mil tuvo razón mi estimado corrujito que tocaba bueno 30 mil monedas de wc a partir de la 30 va caja o 40 va caja y pues si no es así el mismo me estará rectificando y estará aclarando ahí en el comentario así lo voy a fijar si es que logra ver vamos a seguir equipando a no más poder mi gente por acá nos sobran cerca de 90 y seguimos el fantasma por ahí sí bueno 30 mil más de wc es genial la verdad va a llegar ya a no sé a cuánto con esta cantidad de world coin sería genial que en vez de que regale esa vaina de garritas de gold antiguas dieran lo que es mystery box s2 o s3 pero no lo hace menos no les conviene mucho demasiado que digamos ahora ya sobre sin hay no es que sea la gran cosa pero es igual que el garrazo rojo el de doble c así que sólo cambia de color porque tenemos el dash normalito es un bueno aquellos que les toque usar ese dash no se vaya a decepcionar siempre mantenga la calma en un solo lugar o sea ese dash no sirve más que para quedarte posicionado en un solo lugar me refiero a que no vas a tener velocidad contra aquellos que tengan wolf dash original así es así que lo que tienes que hacer nada es esperar a que vengan y pues éste después darle el dash respectivo lo único bueno de ese dash bueno el normalito me refiero el falso el bumble como lo llamen es que ya no te chocas al momento de correr no tú estás yendo tranquilamente ves a un cuerpo no choca o sea no lo congela no pasa nada pasa por encima raras ocasiones bueno se choca y se queda ahí paradito a diferencia del world dash original que si lo hace si lo hace muy a menudo y es muy fastidioso la verdad es un bujo eso no lo parche que es it pero en fin seguimos abriendo y la verdad también que veo que nos toca más lo que es esa mochila antigua de igual la verdad no sé por qué regalan esas cosas en fin igual para 2019 30 mil no sé cuántas veces llega me ha tocado 30 mil pero en cada décima caja me toca moneda de wc y eso está muy bien gente no me quejo de ese gran detalle bueno por ahí está mucha gente últimamente me están diciendo yos porque los directos no lo estás haciendo bien o que fue bueno por ahí está un poquito ocupadito mis estimados así que tranquilizados por favor tranquilizados que se va a venir lo bueno ojalá que sigamos así de activos firmes aquí en youtube en facebook pero para ello necesito su apoyo ya que ustedes soy el motor de este canal mi gente si ustedes no están acá mirando no están dando su online no están interactuando conmigo el canal no sería absolutamente nada nuevamente lo recalco así es así es así es regálame ese me gusta nuevamente te lo repito porque si no no lo vas a dar creo que nos sobran 28 cajitas y tal parece que ya llegamos al límite bueno mi gente es lo máximo permitido en las monedas de wc y tal parece que pues bueno tenemos 30 mil de world coin por 14 veces 4 veces 5 mil de wc esta cuenta por cierto mi gente está en venta así es si ustedes desean adquirirlo pueden contactarlo a jorjito ok él es un internauta que tal parece que es fiel fiable así que hasta el momento no he recibido muchas quejas al respecto bueno ninguna 0 nulo pero bueno yo no me hago responsable si es que logran comprar esta cuenta que la verdad está muy interesante en gente ok yo porque porque te lavas las manos con eso sí pues mi gente yo acá promociono su cuenta así es pero ya ustedes ven si lo compran o no si se arriesgan o no ok si se arriesgan o no pero yo ya les digo que forjito hasta el momento está invicto o sea está cero pero estafa o sea no hay denuncias de por medio no hay reportes de que lo califiquen como estafador o algo por el estilo así es así es ajá bueno seguimos abriendo aquí ya no más poder vigente y vamos por eso con esa voz pues así es ya es muy muy amanecido tío tenemos que abrir de una buena vez y creo que con esta terminamos ajá y que da 30 mil más de p doble c genial mi gente bueno una vez dicho esto o hecho esto vámonos a la partida regalarte un me gusta así es comparte y suscríbete a la partida que tanto deseamos no o sea espero que les agrade así como a mí me agradó jugar y grabar la partida ahí nos vemos bueno mi gente en el día de hoy estamos activos con los alconcitos más pros de todo wolf team latino si es sin dudarlo los alconcitos son los mejores así es vamos a jugar en el día de hoy contra tres bueno dos en sí vamos pero no puedo bajármelo tío a ver a ver si me lo bajo y por confiado que fue mi hermano hoy 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 le hice burly pero nada que ver mi gente no le pude bajar ahora vamos bájalo bájalo que fue el otro junta se fue por ahí Bájalo ve Que este Me da el dash a mi Oh oh Caramba le tiré el poder y lo bajé Que pendeja Que lol mi gente Que lol Lo bajé, lo bajé, uy no le pude dar, recargamos hp, uy Subiendo al techo, la 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 la, uy Que fue tío, por qué Oh oh Bájalo, bájalo mi estimado Ta madre tío, no pude bajármelo completo Pero bueno, ahí está, dale el dash Caramba, vino con Top Lat Vamos Toma el poder ahí Dale el dash Hmm, está bien Bien, 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 lo bajé a ese No Más Te lo bajaste Bien, bien, te lo bajaste mi estimado Oh oh Casi lo bajo tío Casi lo bajo tío Oh oh Uff Lo logré por suerte Bien, métele el dash, métele el dash Oh 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 Bien, 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 me lo bajé Métele el dash Con toda Con toda Tu humanidad Métele, uy Oh oh oh, me bajaron mi gente Bueno, siempre al terminar la partida me bajan Que sí ¿Qué les pareció la cuenta super potente? Bien, pues genial mi hermano Regálame ese me gusta para seguir motivado Así es, así es Saludos para Edinson, Jorge LP Saludando a los internautas que comentaron en el anterior video Francisco Sky Falcón Gocha Marlon Dairon Matillas César de Santa Cruz El Poker Michael René Mr. George Iván Waldir Nina Gaturro Shair Piero Jan Cordero Waldir Nina Robert Ramper Señor Juvenal Jorge Luis Anaya Jairo Peñares Apumaita Randall Flores Freddy Ruiz Riveros Moises Carita Inkaya 6666 Commander Rex Jairo Mi Disparity Wolfstein Tenemos por acá Joseph David Diego Pérez Carlos Aarón Y Alex Si desean ser saludados Solo comenten el video de evento diario Mi gente Así es Una vez que le den like Compartan Y se suscriban Automáticamente Me Subirá La emoción Bueno mi gente Nos vemos hasta el siguiente video Espero que lleguemos nuevamente a 130 likes Ojalá Denme esa motivación Ese plus Que lo requiero Por favor Nos vemos Ex su Eseén Ese 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 Un Ese Ese